Yo sé que ya es tarde y te vas, pero antes de irte dame un beso, solo un beso Y no más, te vas, sin mirar atrás Sin mirar atrás, al marido Después de todo aquí estás, aunque andes con él Te quedaste aquí conmigo porque me extrañas Como yo te extraño, si te vas me haces daño Yo sé que ya es tarde y te vas, pero antes de irte dame un beso, solo un beso Y no más, te vas, sin mirar atrás Yo sé que ya es tarde y te vas, pero antes de irte dame un beso, solo un beso Y no más, te vas, sin mirar atrás Sin mirar atrás Ya es tarde y él te espera, te dejo ir aunque no quiera Y mañana tal vez te vea, a cualquier hora y donde sea Pero no mires atrás Nena, solo vete ya Y dame un beso Te pido un beso Estás con él, pero te sientes sola Él no te cuida y siempre te abandona Y estoy aquí para ti a todas horas Tú sabes que te quiero, es lo que importa Pero no mires atrás Nena, solo vete ya Y dame un beso Te pido un beso Yo sé que ya es tarde y te vas Pero antes de irte dame un beso, solo un beso Y no más, te vas, sin mirar atrás Yo sé que ya es tarde y te vas Pero antes de irte dame un beso, solo un beso Y no más, te vas, sin mirar atrás Al Mario El castillo, la fortaleza Mario, al Mario La vida da muchas vueltas El camino sigue Sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás Al Mario De Juan, Juan, Juan El camino sigue Y no más, te vas, sin mirar atrás 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 Sin mirar atrás